La Iguana.tv. Diez años de verdad. Luis, seamos sinceros. La Unión Soviética no le sirvió a los Estados Unidos. Karl Muro de Berlín llega a un líder del tamaño de Putin, juega con las leyes de la globalización, del neoliberalismo, del capitalismo y tampoco le sirve a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué le sirve a los Estados Unidos que venga de Rusia? Mira, hay una ley. Estados Unidos, por una especie de determinación de la política interna, hay un documento de ellos que se llama New American Century, en la cual ellos pretenden extender su predominio global del siglo XX al siglo XXI. Cualquier país que demuestre cierta coherencia interna, cierta organización, cierta capacidad productiva, es atacado por Estados Unidos meramente porque le representa un rival o un peligro. así mantuvo una guerra continua contra la Unión Soviética que en realidad no lo había agredido nunca y que más bien lo salvó en la Segunda Guerra Mundial de una victoria nazi. Pero además, cada vez que un país ha demostrado cierta capacidad organizativa, cierto elemento autonómico, Estados Unidos se ha convertido en su enemigo total. Así sucedió, por ejemplo, con Irán, con Libia. Libia tenía el mejor nivel socioeconómico de todo el África y entonces, bueno, hubo una cruzada para destruir a Libia. Siria también, exacto, basta que un país determine alguna manera de salir del caos para tener cierta fortaleza, cierta organicidad y ya Estados Unidos estará tratando de destruir eso porque lo considera una potencial amenaza a su hegemonía. lamentablemente del estudio de las políticas estadounidenses lo que surge es esta idea. Estados Unidos no es una potencia beneola, es una potencia atenta a destruir por los medios que sea cualquier otro país que pueda manifestar tendencia autonómica con respecto a él. Ni siquiera agresiva, meramente autonómica. Repito, Venezuela no agredió en ninguna forma a Estados Unidos para que esto durante 20 años haya tenido la persistente agresión en todos los planos de la experiencia humana que ha llevado contra Venezuela. Pues eso sucede y sucederá contra todo país que demuestre una cierta coherencia que amenace con llevarlo a un relativo nivel de autonomía. Ahorita está sucediendo contra Rusia y desde luego contra China, pero China es un rival demasiado grande como para afrontarlo directamente. Entonces están atacando a Rusia creyendo equivocadamente que es un rival muy pequeño al cual pueden reducir con unas sanciones económicas y un poco de amenaza y ha resultado que no es así.